Chabela, cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito ¡Ey! ¡Ey! ¡Ciavela! Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ey! ¡Ciavela! ¡Ay, Chabela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo ¡Ay, voy! ¡Muy Cleopatra, no creñuda! ¡Ciavela! Más si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo y te dijera ¡Pero qué bala, mujer! ¿Cómo te has puesto? ¡Ay, Chabela! Más tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo ¡Ay, Chabela! ¡Adiós, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! ¡Ay, Chabela!